No compres más armas ni balas. Hola amigo, bienvenido a su canal Campo de Emolición, a la gran familia de Campo de Emolición. Y ustedes dirán, Mario, ¿cuál es el tema? Que no compremos más armas ni más balas, proyectiles, no compremos. Bueno, eso se lo dejo a continuación y les voy a explicar qué es lo que quiero, cuál es el mensaje que les estoy mandando con esto. Se van a reír. Pero sí quiero antes que, porque tengo muchos amigos que nada más que no me ven mucho, no están mucho tiempo viendo los videos. Y los entiendo, a veces son un poco aburridos, ¿no, verdad? Déjame ver si logro cronometrar el tiempo. Ok, pero sí quiero antes que todo mandarle un saludo, porque entre el día de ayer, sábado, y hoy domingo, que ya está atardeciendo, y tengo que acostarme temprano, me acabo de gaspillar de pullover, porque estoy entripado en sudor, y he estado certificando entre el día de ayer, sábado y hoy domingo, espero que este video salga el miércoles. Ok, pero, ha sido un récord las personas que he certificado, he certificado a más de 20 personas, y no lo van a creer, en el día de ayer certifique a 16 personas, ok, y muchos de ellos incluso matrimonio. Y ahora saqué un listado, ok, de alguno de los personas allegadas a mí, e incluso amigo de estos amigos, que certifique también, y sí, por arribita sé que son más de 20, pero ayer sé que certifique a 16 personas, y les voy a explicar por qué. Pero bueno, antes que todo, quiero mandarle y darle las gracias a todos, a todos, a todos, en especial a los amigos que son parte de esta gran familia de Campo de Emolición, y a aquellos que sean aledaños aquí a Naples, Lehigh, muchos amigos son de Lehigh Acre, otros son de aquí de Naples, amigos, pero bueno, aquellos que quieran contactarse conmigo, lo pueden hacer a través de OyeMario.com, me dejan su número de teléfono, y en algún momento yo les devuelvo la llamada, si quieren certificarse conmigo, ok, OyeMario.com, me dejan su número de teléfono, y yo en algún momento les llamaré, les devolveré la llamada, o los llamaré en este caso. Así que ya saben, quiero saludar, ok, quiero saludar a Handy Hernández, que casualmente, ayer sábado se compró, estuvo en la tienda de los amigos de Miami Shure Supply, a los cuales le mando un saludo, y se compró una MP calibre 40, Handy Hernández, se compró, él es camionero, pasó, está en Miami ahora en estos momentos, y ayer paró ahí, me llamó, me mandó una foto, y se compró una MP calibre 40. Handy es un amigo que yo certifique aquí, ok, está en trámite ya para su licencia, y les mando un abrazo, un saludo a Handy, por haber parado y haber confiado en mí, no solamente como instructor de armas de fuego, sino haber confiado y haber parado ahí en, en los hermanos de Miami Shure Supply, haberle comprado esta pistola, ok, así que un saludo Handy. También quiero felicitar que se compró un AR-15, ok, se compró un AR-15, dice que gracias a mí por los videos que yo he hecho, y yo lo certifique también, en el día de ayer, Antonio Basahil, un abrazo hermano, gracias. Viendo los videos míos, dice que se decidió y compró un AR-15, en PIS casualmente. Quiero saludar también a Denis González, hijo de Humberto, mi amigo Humberto, que vino con tres amigos más, y lo certifique, quiero saludar a Ángel, él es mato, a Carlos Ovié, a Roberto, a Eri, Javier, a Pepe, a Yaomel, Alcide, Alfredo, Araceli, una muchacha, a Jorge, Juan, Julio, Marcel, Noel, Oreste, Reydel, ok, todos estos certificados por mí, y muchos otros más que no me atrevo a dar sus nombres, incluso no les estoy dando los apellidos, nadie se sienta mal, quiero felicitar también a Roberto y a Mercedes, una pareja que estuvieron en el día de ayer, a José y Esperanza, los felicito también, un matrimonio, y a Nelson y Dolores, y Gustavo y Natalia, son parejas, matrimonio, bueno, estos últimos, esos novios, no se han casado, es gente joven, gente que están viendo la situación como está, y han decidido, unos de ellos por certificarse primero, para después hacer la compra de su arma de fuego, e incluso, me han estado, me han estado diciendo, que que arma comprarse, yo he sacado algunas armas, las he sugerido, cual sería buena, incluso han disparado algunos disparos con ella, para ver con cual, a la hora de ir a hacer una elección de su arma de fuego, que arma comprar, a todos ellos, les mando un abrazo, les mando un saludo, y les doy las gracias por, incluso a aquellos amigos míos directamente, que me han traído muchos de ellos, y a ellos, que han traído otros amigos, para certificarlos, basado en esta necesidad, ¿por qué tantas personas, se están comprando armas de fuego? ¿por qué tantas personas, están comprando proyectiles? ya están agotados, las balas están agotadas en el mercado prácticamente, ¿por qué está pasando eso? como ustedes saben, incluso hay canales, de televisión, canales incluso de youtube, que hoy es un día, es un tema, del diario, hablar de las cosas, de las atrocidades, que están pasando en este país, y están cogiendo, incluso escenas, de cosas que yo no hago, por respeto a que lo haga, pero, no quiero ser como leña de las bocadillas, no, no quiero, mi princesa, mi princesa, mi reina y mi princesita, aló, 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 oí mi vida, estoy haciendo un video, en el cual ahora aprovecho para mandarte, un besote, ok, a ti mi princesa, no, tú eres mi reina, y a mi princesita Sofía, ok, que espero mañana estar, bueno, mañana, bueno, tal vez hoy, tal vez hoy, no voy a dejarlo para mañana de regreso, sino hoy, yo te llamo, cuando termine el video, yo te llamo, y nos ponemos de acuerdo, y paso por allá, ¿me viste? dale mi vida, besito, el labio, bye, bye, lo que son las hijas hembras, bueno, y no voy a editar el video, ahí lo voy a dejar, porque es mi hija, y me enorgullece que me llame, como le decía, muchas de las personas, se están certificando, primero, incluso, antes de comprar un arma de fuego, y segunda, porque yo no estoy certificando, solamente a las personas, que vienen conmigo, yo los estoy enseñando, a manipular un arma de fuego, yo los estoy enseñando, a cómo disparar, a cómo agarrar un arma de fuego, quiere decir, en otras palabras, yo los estoy enseñando, a manejar un arma de fuego, no quiere decir, que es como, típicamente hace todo el mundo, que cada uno, lo hace como quiera, les mete una muelita, les habla, las leyes, las regulaciones, tira un tiro, pum, ya, billete, bueno, a veces no, porque lo cobran por adelantado, yo no, yo lo último que hago, es cobrarle, y sencillamente, lo que vengo es, a enseñarle, al uso, de un arma de fuego, responsablemente, de cómo manejar un arma de fuego, responsablemente, y enseñarlo a disparar, que, incluso, lo primero que le hablo es, sabes por qué estás aquí, sabes cuál es la intención, de por qué, cuál es tu necesidad, de comprarte un arma de fuego, has pensado, si en este caso, llegas a utilizar, tu arma de fuego, y le modificas la salud, a tu agresor, has pensado en eso, todas esas preguntas, ya se las hago, para que tomen una decisión, bien seria, porque, portar un arma de fuego, en este caso, es una decisión, bien seria, ok, la es que acá, esta es la pistola, con la que yo, certifico, y como ya le digo, esperé un ratito, que estuviera cayendo el sol, me cambié de pullover, y aquí estoy con ustedes, para traerle este mensaje, y mandarle saludos, a estos amigos, que entre ayer y hoy, es certificado, no se desesperen, que las aguas, van a tomar, su nivel, en un mes, y pico, dos meses, tres meses, estamos pasando, por una crisis, a todo nivel, por qué, porque está la pandemia, que es el que empezó, la gente, salieron como locos, a comprar armas de fuego, a comprar proyectiles, después empezaron, los disturbios, ustedes saben, cuál es la razón, para qué voy a hablar de eso, no hagamos leña, del árbol caído, ni me gusta estar mencionando, estas cosas, que son desagradables, pero bueno, ustedes saben, los Estados Unidos, empezaron las protestas, de ahí, se han aprovechado, delincuentes y criminales, y gente que, que, no sé si, si me entienden, que se han aprovechado, de esta situación, y entonces, están saliendo, a la calle, que me pica el dedo, están saliendo, a la calle, a, a bandolerear, a robar, a destruir, negocios, a través, de todo el país, no, bueno, ellos saben, donde lo hacen, estos aborotosos, estos delincuentes, como diría, estos delincuentes, saben, en qué estado hacerlo, y en qué estado, se lo permite, que pueda suceder, no, entonces, ellos van allí, e incluso, de otros estados, van a esos estados, personas, que quieren, a protestar, y otros, que quieren destruir, ok, los que van a protestar, y otros, que, ese es el dedo, que hoy he disparado mucho, y, me pica el dedo, entonces, van allí, a destruir, las propiedades, de otras personas, entonces, qué ha pasado, que hay una demanda, de armas, y proyectiles, horrible, entonces, los precios, ya están disparados, que no hay quien aguante, eso, los proyectiles, especialmente, ya no, no, no lo hay, entonces, cuando lo hay, te cobran, en algunos lugares, son más considerados, pero están al doble, o al triple, de lo que valía, hace, ocho meses atrás, en otros lados, está más que eso, más caro todavía, entonces, cuál es mi consejo, si ya tú tienes, tu arma de fuego, es como decir, en español, sería un abuelo, tú tienes tu AR-15, como bien, yo felicitaba, a Antonio Basahil, que ayer, lo, lo, lo certificé, se compró su AR-15, muy buena decisión, pagó el doble, un poquito más, de lo que valía, ese MMP, hace, unos meses atrás, pero lo tiene, y es un grandfather, es un abuelo, quiere decir, que mañana, si algo pasara, que no creo, que va a pasar, pero a él, no le podrán, quitarle su AR-15, espero que eso, jamás, pase en este país, jamás, pero pudieran, poner regulaciones, y se pudiera, suspender, digamos, porque para allá van, quieren eso, quieren desarmarnos, a ti, y a mí, a los delincuentes, porque los delincuentes, jamás lo van a poder desarmar, tiene que ser, cuando los agarren presos, cometiendo un crimen, después que hayan hecho, sus atrocidades, y en el momento, que cometen el crimen, le quitan el arma de fuego, bueno, ok, pero tienen que esperar, a detenerlo, y incluso, cogerlo con su arma de fuego, arriba, para poder descomisar, y sacar de la calle, esas armas, en manos de los criminales, pero las tuyas, y las mías, es fácil, porque ellos, saben que, tú compraste un arma, pudieran volverse, irracionales, por no decir locos, y mañana, pudieran decir, bueno, vamos a tocar las puertas, a ti, a mí, y, vamos a quitarle, las armas de fuego, porque queremos, que este país, esté desarmado, para qué, para controlarnos, para tenernos un puño, para hacer de nosotros, lo que les dé la gana, ustedes sabrán, qué hacer, yo, esta vez más, que le diga, no, no se lo voy a decir, por esa es la razón, que lo que le aconsejo, es que se tomen un tiempo, no se desesperen, si ya tienes tu arma, no salgas a comprar más, porque vas a pagar, un costo, si tienes el dinero, para hacerlo, y hay algo allá afuera, que te gusta, pues date el gusto, y cómpralo, municiones, si tienes la posibilidad, económicamente, puedes comprártela, cómpratela, pero vas a estar pagando, un alto precio, ok, que lo hagas, sin que nadie lo oiga, no se ajusten, al título, del video, no compren más armas, y más balas, o proyectiles, no se ajusten al título, ok, si puedes, aquí entre nosotros, y que nadie nos oiga, especialmente proyectiles, compra todos los que puedas, armas, suerte que aquí atrás, estoy solo, y nadie me oiga, todas las que puedan, ok, estemos armados, estemos preparados, para cualquier evento, no se sabe, lo que va a pasar, pero mucha gente, pronostica, incluso hay personas, de otros países, que ya pronostican, guerras civiles, y cosas así, incluso aquí hay canales, en YouTube, tanto en español, como en inglés, que exhortan a la gente, a que se preparen, porque va a venir una guerra civil, no creo que eso pase, lo que va a seguir pasando, es lo que está pasando, que hay personas allá afuera, voy a tener que seguir disparando, tengo una picazón, hay personas allá afuera, que van a seguir robando, que van a seguir asaltando, que van a seguir, supuestamente protestando, ok, y especialmente la juventud, que le están haciendo, un lavado de cerebro, desde las escuelas, y ustedes los ven, que bueno, para que caer en ese tema, entonces, nada, porque no conocen, no saben, lo que es la libertad, una de las razones, número uno, número uno, en este caso, la mía, es la número uno, por la que estoy en este país, porque soy libre, desgraciadamente, mi país no lo era, y entonces, en este país, sí lo soy, incluso soy libre, de poder hacer, lo que estoy haciendo, hacer un video, ponerlo en YouTube, y dejarles saber, cuál es mi opinión, al respecto, sobre este tema, y cuál es la opinión mía, que se cuiden, que sean seguros, que si tienen la posibilidad, lo mismo me da, que sea conmigo, o con quien sea, que se certifiquen, y saquen una licencia, para portar un arma de fuego, que se compren el arma, que sea de su predilección, o de su gusto, si tienes el dinero, cómpratela, no te tires por la máscara, cómprate por la que te vaya bien, con tu mano, practica con ella, practica con tu arma de fuego, lo mismo da, que sean secos, y si tienen la posibilidad, con bala viva, pero no dejes de hacerlo, al principio dije, que no lo hicieran, al contrario, no dejes de hacerlo, cómprate tu arma de fuego, y cómprate tus balas, para que te protejas tú, y tu familia, con responsabilidad, con responsabilidad, sobre todas las cosas, que cuando hagas, o te compres tu arma de fuego, y tus proyectiles, sepa la responsabilidad, que estás teniendo, y lo que vas a hacer, jamás, a no ser que sea, que tu vida esté, o la de un familiar tuyo, o la de alguien alrededor, que esté en peligro eminente, peligro de vida o muerte, jamás hagas uso indebido, de tu arma de fuego, jamás expongas tu arma de fuego, y yo incluso, en estos dos días, he estado, enfatizándome mucho en eso, porque incluso, me hacen preguntas, y algunos más, que, bueno, no voy a mencionar los nombres, que me hicieron preguntas, de este tipo, jamás, vayas a dispararle a nadie, y mucho menos por la espalda, pero sí defiéndete, defiéndete, tú y tu familia, y al uso, si vives en este país, de la democracia, en que vivimos, y de esa linda, enmienda, que nos protege, y nos da el libre albedrío, de poder portar, un arma de fuego, la segunda enmienda, a la cual apoyo, la apoyo, la apoyo, por muchas razones, incluso, yo soy certificado, por el NRA, por el NRA, y gracias a Dios, pues yo soy, lo que soy hoy en día, un instructor, para llevarle, estas clases, llevarle, este mensaje, y poderlos instruir, de una forma, segura, y con eficiencia, ok, para que sean, unos portadores de armas, seguros, para su protección, y la de su familia, no sé cuántos minutos llevo, porque hablo de que iba, y me extiendo, me extiendo, porque es un tema, que quería dejarles saber, todas las que puedan, ok, así que nada hermano, se les quiere, gracias una vez más, compartan este video, se los pido de favor, compartan este video, dedito para arriba, y nada, nos vemos en el próximo, gracias, bye, bye, Gracias por ver el video.